¿Queríamos dos palabras suyas sobre su presencia hoy en día aquí? Es un orgullo como representante de Venezuela estar acá en la inauguración del 12º Congreso de la Juventud Comunista de Grecia, una organización que tiene una tradición de lucha muy importante en la historia del Movimiento Juvenil Internacional, una tradición de lucha por la paz y por la solidaridad internacional. Es una gran honor que me encuentro y me encuentro en la ciudad de Venezuela en una reunión bastante importante como es el 10º reunión del Congreso de la Comunista de Grecia. Y en especial en un momento como este en que nuestro pueblo es víctima de una agresión violenta por parte del imperialismo de Estados Unidos y en un periodo en el cual hemos recibido tantas muestras de afecto y de solidaridad del pueblo griego y de la juventud comunista griega. Y en especial en estas días en que el país nos dañe una gran gran píeza y especialmente la visibilidad de la visión del norteamericano y no solo, es muy importante para mí y para nosotros y para nosotros que nos encontramos hoy aquí, reuniendo con ustedes en el propio debate de la reunión del Congreso de Grecia. Así que es un motivo de gran orgullo estar aquí y agradecemos mucho esta invitación de la Juventud Comunista Griega para ser testigos de su Congreso.